¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en Xiaomi Redmi Note 9. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Sonido y Vibración y aquí pulsamos Silenciar no molestar y aquí podemos silenciar el teléfono o activar el modo no molestar y más abajo podemos configurarlo podemos por ejemplo permitir llamadas entrantes o programar hora de activación y el modo no molestar lo podemos activar también desde aquí hay que deslizar hacia abajo deslizar de nuevo para ver más opciones ahora deslizar hacia la izquierda el modo no molestar se encuentra aquí entonces para desactivarlo en este caso hay que pulsar el icono y para activarlo hay que hacer lo mismo pulsamos el icono y el modo ya está activado muchas gracias por ver el vídeo te invito al comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego